¡Venidia! Todavía algunos humanos sentían afirmar que yo puedo cambiar Pero mira que lo intento, lo intento y aún así vuelvo a tropezar Sigo siendo un caos y nunca sé ni lo que quiero Sigo siendo un caos y no me sé defender Mira que apunta alto y que el mundo me va a comer Esta es mi realidad Solo puedo ir a peor Por Dios, no digas eso Solo puedo ir a peor Pienso hasta mejor Solo puedo ir a peor A peor A peor A peor Será mejor que yo acepto cuanto antes Y que comienzas a disfrutar Y sé cómo soy No has tomado mal para empezar Venga, ahora Venga, seguid Chicas preparadas Y ya está mal Que ya estoy cansado de contentar y de actuar para los demás Yo solo quiero sonreír Yo solo quiero sonreír Cada mañana La vida es una broma Y nadie sabe de qué va Yo también quiero gozar De todo lo que es amar Y aunque sigo siendo un caos Nunca sé de lo que quiero Sigo siendo un caos y no me sé defender No pensáis que casi siempre El puntito de emoción Justo está en la imperfección Solo puedo ir a peor Por Dios, no digas eso Solo puedo ir a peor Bien pensado está mejor Solo puedo ir a peor A peor A peor A peor Sé mejor que lo acepte cuanto antes Que tú querés Un aplauso ahí, sí señor Bueno, continúo Esta te la dedico a ti No pasa nada Y dice Sé mejor que lo acepte cuanto antes Y que comience a disfrutar De ser como soy Y entonces se queda el escenario Con una luz sobre el protagonista Y dice Solo puedo ir a peor Solo puedo ir a ser Solo puedo ir a ser Solo puedo ir a ser Yo 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 Y yo 1, 2, 3, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10